TAMOS EN LA PENULTIMA BATALLA DE LOS ONTRABOL FLOP, TREBOL VS CATA CRY CATA CRY, CATA CRY SALE TREBOL TREBOL Voy a ganarte, voy a desgrosarte, loco Tú no eres mucho, no soy tampoco Ando yo prendido el foco Porque te recuestas las palmeras pa' que te caigan los cocos Ocho por ocho, no me importa, yo no te escucho, morocho No me importa la cultura, yo soy Mario Bros Porque es mi momento de aventuras Es tu momento de basura ¿Por qué piensas de qué? Metiéndote bajo alcantarilla Te sientas en la silla y piensas estar a la altura Tú solo estás arriba si es código de tu escritura Ves que no eres nada, ni mucho menos pro Y ahora te ríes pensando que no es la contestación Porque él siempre piensa que intimida siendo así Si yo saco coco ahí, lo saco de la raíz Tú te sacas de la raíz, como el canchís Y sientes la sustancia que recorre tu nariz Esa huevada no es de bien del país A ti te enorgullece y tu madre está infeliz Es lo peor que te ha pasado, ¿por qué hablas del túnel? Yo voy a rampear de lunes a lunes No me ganas yo ando récord a Posi Por supuesto ya ganaste a Mario Pero Yoshi, Yoshi Yoshi, Yoshi, tú eres Yoshi Tú eres un imbécil que piensas que es crazy cuando siempre es dócil Osi, yo ya parezco Osi Y adivina de la que me inyecto No te voy a dar mi dosis Y después de eso yo te causo psicosis Chico, si si combinas con mi rima No puedo crecerle en la vitrina niña Después de esto tu lengua va a tener osteoporosis Osteoporosis, osteoporosis Tienes dosis y tu rotina de tu dosis No me ganas por supuesto en la cosis Mueve los dedos, tienes osteoporosis No, no, no conmigo Yo vengo de Trujillo, yo conozco mi destino Yo soy la suerte, peleo contra molinos Yo soy la suerte con la mano del destino Tú eres la suerte con la mano del destino Y yo soy la mala suerte de ser el padrino ¿Sabes por qué yo soy el padrino? Porque no me importan las naranjas Porque siempre mato a mis vecinos Primo, yo ya parezco siempre un número primo Porque después de esto al natural lo deprimo Y después de esto te sufrimo Perdón, no quería ser tan cruel Pero por algo cada vino Por acá vino su aporte Nadie te apoyó Nadie te lo entiende en tu corte Tú eres mi prima Yo te cacho, soy del norte Se revela, se revela Esto te gusta tu morbo y tu escuela Tú ya ganaste secuelas Te vas a cepillar los dientes Con los dientes de tu abuela Con los dientes de mi abuela Entonces que me de caries Porque yo la amo y que me de secuelas A mi no me importa que los golpes no me duelan Me importa que ella ahora no viva de mi tutela Esa es la huevada Esa es la huevada que te duele No le entiendes Y ahora haces así Es que tú eres un menor Es que su inteligencia es menor Es que su papá tenía como burra su primer amor TIEMPO Fuertes las manos Fuertes las manos Vamos para la neta Chris Versus TREBOL Bushline Maicelo RESTOVAR Lo tienes, lo tienes Lo tienes Lo tienes FCR Lo tienes CM Lo tienes CMPH Venedicta la cuenta 3, 2, 1 Réplica Ahora empieza ahí Réplica RAP, RAP RAP Saludamos, saludamos, saludamos Saludamos 3, 2, 1 TEMPO 1, 1 Le voy a dar Este maldito niño Dice agua Porque quiere hacer el milagro del agua Se siente Ronaldinho Pero mira niño Después de esto No eres bueno solamente que el culo Que te voy a dar tan duro Que no sabes de qué parte viene el angulo No, nunca, nunca, nunca dijo nada Este tipo claro no es amable No me cannes mi hermano Porque tú no eres un agua potable Mira la botella No es desagradable Mi abuela me enseñó Que la vida no es recordable Pero si se retorna la botella Yo la botella Por cierto Después de esto no basta Saber que mi habilidad Se meta desde tiempo Ey, adivina que yo estoy fluyendo Siempre en doble tempo Verdo si yo fluyo También es que el agua En mi setenta por ciento Pero no os dijo nada Este tipo por supuesto que no me gana Tú piensas que esta ave blana Anda colgado de la rama Tú no dijiste nada ¿Por qué hablas del agua? ¿Por qué hablas del agua? Por ello se mata como en tren de aragua Ay, pero hermano ¿Qué pasó? ¿Piensas que me vas a ganar? Por los problemas Controcesitas Cuando tú no sabes De tu sociedad Si tal vez ellos ya no están acá Si no saben dinamitar Hermano entiende Batallas cerrando Es lo mismo que batallas De renegar No se trata de renegar Yo lo aprendí de mi papá No porque lo golpeaba a mi mamá Yo la defendía Tenía dignidad Eso era pura verdad Yo no quería mi viejo Golpear a mi mamá Porque yo ya crecí Ya me volví un hombre de verdad ¡Tiempo! Cuenta de tu veredicto A la cuenta de 3, 2, 1 Vas a que hasta el crimen Fuerza aplauso para...